Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 3 de enero de 2022. Empezamos a grabar a las 5 y 23 de la tarde y a estas horas pues tenemos a unas bolsas europeas con subidas moderadas, bueno moderadas, bastante considerables, 0,76% el Eurostox, 0,95% el DAX, 0,84% el IBEX. Hay que tener en cuenta que tenemos cerrado hoy Londres, esto siempre hace que el volumen baje mucho, de hecho ha bajado muchísimo, el volumen de los futuros está muy por debajo de lo normal y no solo estaba cerrado Londres sino que además estaba cerrado Australia, Japón, China, Nueva Zelanda y en fin, y bastante más gente. Todo esto puede haber exagerado los movimientos que estamos viendo en el día, habrá que esperar a ver un poco mañana que vuelve todo el mundo y que seguramente volverá ya el volumen normal, hay que tener en cuenta que con esto termina, con la fiesta de hoy en algunas plazas terminan las fiestas navideñas porque el Día de Reyes, aunque es festivo en España, no tiene nada que ver ya que incluso el mercado español va a estar abierto, todas las plazas van a estar abiertas sin mayores problemas. Esto en cuanto a las bolsas europeas, en cuanto a Estados Unidos tenemos subidas muy moderadas del SP500 que sigue como desbravado, sigue con muy poquita fuerza, cada vez que se acerca al 4800 le meten un papelón y esta es la misma tónica que ya estábamos viendo los últimos días del año pasado. Además es que aunque pase del 4800 se encontraría con el 4850 que es el techo del canal alcista y hay que ver que incluso bancos que son bastante alcistas como por ejemplo Goldman Sachs no esperan que se pase ese nivel de 4850, esto es su última actualización con fecha 31 de diciembre, la han publicado hoy, no esperan que se pase ese 4850 los tres primeros meses del año. Otra cosa es que lo pueda pasar o no, pero su objetivo es ese precisamente al final del primer trimestre con una subida solo del 2%, ya no creen que el mercado si no coge un poco más de carrerilla tenga muchas posibilidades de subir mucho más, eso es lo que nos da la sensación a todos. Bien es cierto que además si nos fijamos en la estacionalidad del mes de enero no es nada del otro jueves, es un mes que tiene una estacionalidad muy oscilante y al final casi a finales de mes tiende a estar en el mismo sitio que al principio, cuidado con esto, con un cierto tirón inicial que luego se revierte, otro tirón hacia mediados de mes que se revierte también rápidamente y solo el tirón final es el que salva el mes, pero hay que tener en cuenta también que llevamos un 27% de subida a finales de año y que desde 1980 hay otra pauta que dice que los años en los que se sube tanto en enero se tiende a estar plano con una bajada del 0,09. También es cierto, como se ve en este gráfico, hay una estacionalidad bastante fuerte a que entre mucho dinero en los fondos de inversión en enero, pero yo no sé hasta qué punto este año esta figura es factible teniendo en cuenta que en el mes de diciembre como vemos tiende a salir dinero de los fondos de bolsa y este mes de diciembre ha subido mucho este factor, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de que nos movemos en un mercado donde quien manda son los particulares y los particulares pues no se guían precisamente por la lógica últimamente ni nada de todo esto, entonces vamos a dejar en cuarentena este tema de las fuertes entradas de dinero estacionales que suelen llegar en el mes de enero, no lo tengo yo tan claro que este año vaya a funcionar este asunto. En suma, falta de fuerza clara, el único que está subiendo un poquito más es el Russell y solo sube 0,75, está lejos de los máximos del día y el Nasdaq subiendo 0,57%. El dólar está subiendo mucho, 0,83, pero si recuerdan un artículo que escribí el 1 de diciembre, para ser exactos lo pueden buscar en la hemeroteca de la web, el 1 de diciembre les comentaba citando a la casa Seasonax, la casa alemana Seasonax, que hay una pauta estacional bastante clara que nos indica que en los últimos días de diciembre el dólar tiende a bajar y de hecho lo ha hecho, el euro terminó a 1,14 el año, por encima de 1,14. Y esto es por motivos fiscales. Hay una serie de cuestiones fiscales que invitan a grandes multinacionales a sacar de Estados Unidos el dinero, dejarlo en alguna de sus filiales partidas por el mundo y cambian dólares por las divisas correspondientes. Y a partir del primer día del año ni siquiera disimulan, la pauta se gira vertiginosamente, vamos a la bestia, el primer día del año y dura 3 o 4 días más, el dólar recupera rápidamente todas las ganancias porque el dinero que se ha movido de sitio por motivos fiscales vuelve otra vez a donde estaba, se vuelve a cambiar de la divisa que sea a dólares para dejar el dinero donde estaba, insisto, que por motivos fiscales. Así que no hay que buscar demasiadas explicaciones a esto que ha pasado porque es esa pauta que se da todos los años donde se están revirtiendo todas estas operaciones fiscales. ¿Qué ha pasado? Que esa fortaleza súbita del dólar, tal y como avisamos a 1º de diciembre por estos motivos, pues ha llevado a que el oro que es tan sensible a la inversa lo que hace el dólar y ya de por sí tiene poquísima fuerza, pues le ha llevado a bajar el 1,60%. Los que sí que están siendo protagonistas de la jornada son los bonos con caídas muy potentes del 0,67% en el bono americano a 10 años y 219 puntos básicos de caída en el bono americano a 30 años. La rentabilidad del bono americano a 10 años se ha ido al 1,60%. Está un poco por encima del 1,60% donde saben que hay un nivel de resistencia. ¿Y qué les pasa a los bonos? Pues bueno, he estado mirando las crónicas que hay por ahí y me he fijado sobre todo en la crónica de Reuters de bonos, que suele ser la que más fiable es casi siempre, y dice que los operadores están vendiendo bonos con agresividad porque parten de la base de que definitivamente la variante Omicron no va a causar que la Reserva Federal aplace sus planes de subidas de tipos para el mes de marzo. Y además, ¿por qué no ven tampoco que la inflación tenga demasiado arreglo a corto plazo? Bueno, no sé, este tipo de cosas ya se sabían a finales de año y los bonos estaban más tranquilos, pero supongo que también estará influyendo, pues que es otro año, los ajustes de cartera que están haciendo las manos fuertes en un mercado donde recuerden, no hay particulares, aquí sí que al 100% todo lo que hay son profesionales. El petróleo está, bueno, esta caída de los bonos lo que está haciendo es que el sectorial bancario americano esté volando al alza, cerca de un 2,7% han llegado a subir a mitad de sesión, los bancos ahora están subiendo menos gracias a la subida de rentabilidades y bajada de los bonos. Tampoco les va mal a los bonos, perdón, a los bancos europeos con una subida del 0,99%. Los bancos ya saben que cuanto más sube la rentabilidad desde los bonos, mejor para ellos porque tienen un margen de negocio muy estrecho debido a los tipos tan bajos y la subida de rentabilidades, pues hace que sus márgenes sean más altos. En Europa quien más ha subido es el sector petrolero más 1,20, el petróleo está subiendo 0,77 hasta los 75,79 debido a una serie de incidentes en Libia que han provocado que su producción se vaya a parar en parte durante unos días. El sector que más sube, perdón, creo que he dicho que más subía el petrolero, es el segundo que más sube, el que más sube es el de automoción con una ganancia del 2,53%, mientras que el peor sector es el muy defensivo de cuidados de la salud con una calidad del 0,54%. Otro valor que está ayudando mucho a la subida es Tesla. Ahí lo tenemos, Tesla está subiendo una barbaridad, un 10,60% nada menos, una subida fuertísima y que además, si se fijan, está provocando que se rompa al alza el canal bajista en el que está metido desde principios de noviembre, con lo cual la ruptura es muy relevante. Motivos de la ruptura, pues por un lado la cifra que ha publicado de entregas de vehículos que ha sido muy superior a lo esperado y en segundo lugar porque algunos bancos de inversión hoy le han subido el precio objetivo. Entre los más destacados, pues tenemos a Deutsche Bank que le ha subido el precio objetivo de 1.000 dólares a 1.200. También en apoyo del valor hay que recordar que en los últimos días ya se había remontado bastantes posiciones desde que se supo que el presidente de la compañía, Elon Musk, ya había terminado de vender sus acciones. Como saben, ha vendido un paquete realmente importante. No ha gustado el dato de PMI de manufacturas en Estados Unidos, índice de directores de compra Market, no confundir con el ISM que es el otro más importante que se publica en Estados Unidos. Este índice ha quedado al peor nivel desde diciembre del 2020 con el indicador de nuevos pedidos pues bastante negativo. No ha gustado mucho el mercado. En cambio, sí que ha caído bien esta mañana y ha acelerado las subidas en Europa el indicador, el mismo, el PMI de manufacturas de la zona euro. No tanto por lo que ha quedado, porque no ha sido nada relevante ni nada importante, pero sí porque ha mostrado una clara mejora de los cuellos de botella. De hecho, las empresas manufactureras europeas de la zona euro han acumulado una gran cantidad de materias primas en este mes. Prueba inequívoca de que los cuellos de botella están cediendo. Esto es importantísimo porque seguimos acumulando indicios de que los cuellos de botella están empezando a moderarse y si esto fuera así, podríamos tener una razón de primer orden para que la inflación pudiera bajar. Que buena falta nos hace a todos porque, como ya decíamos el año pasado, la semana pasada pero el año pasado, la inflación es muy preocupante. Por ejemplo, en España con casi un 7%, un 6,7%. Por último comentar que Ryan Detrick ha publicado una estadística sobre el famoso barómetro de enero, eso de que según como lo hace el mes de enero lo hace el resto del año, esto hay que andarse con ojo con estas cosas, sobre todo cuando se baja, porque en la tabla que él ha calculado se veía desde 2003 hasta la fecha, creo que en 7 o 8 ocasiones había terminado enero a la baja y luego al final de año, solo en una ocasión, solo en una ocasión había terminado el año a la baja y en todas las demás había terminado a la alza, con lo cual este barómetro realmente no mide nada. Si no mide nada cuando se cierra a la baja, pues tampoco es nada fiable cuando se cierra a la alza. Ahí hay mucho escrito sobre este tema, pero como vemos, no parece que sea una pauta precisamente muy de fiar, ni muchísimo menos. Evergrande está suspendida de cotización a la espera de un comunicado. Los operadores en Hong Kong han terminado dándole la vuelta a la sesión porque pensaban que no iba a dar nada positivo. JP Morgan poco más o menos ha recomendado comprar en cualquier caída, siguen con un perfil como muy alcista. Y tal y como les he puesto en un comentario en portada, lo tienen ahí, un artículo en portada, muy interesante lo que ha pasado con el PER del SP500 este año. Empezó el año por encima de 30 y sin embargo lo ha terminado en un PER de 23,7, casi 7 puntos por debajo del inicio de año, a pesar de que las cotizaciones han subido un 27%. La explicación es muy sencilla. El PER es una fórmula que divide la capitalización de mercado por los beneficios, ¿no? O dicho de otra manera, el precio de la acción por los beneficios. Estos beneficios han subido un 65%. Claro, a pesar de que el numerador subía un 27, los beneficios, el denominador han subido un 65% y esto ha hecho que el PER, a pesar de la subida de las cotizaciones, pues haya bajado mucho. Tengamos en cuenta que eso es imposible que se repita este año porque si han subido tanto los beneficios durante el año 2021, pues fue porque se comparaban con unas bases muy bajas debido al desplome de beneficios que habíamos tenido el año anterior con el COVID. Esto no se va a poder volver a repetir y hay que moderar las expectativas para este año a todos los niveles. Como ven, creo que no soy el único que está moderando las expectativas porque ahí tenemos al SP500 que pierde ya definitivamente todas las ganancias del día y sigue dando muestras evidentes, tal y como hizo a finales de año, de que necesita un descanso. La gama, ojo, porque pasa a negativa, está muy alta, por debajo de 4740 y no está ya nada lejos. Ojo, porque entonces dejaría de ser tan poco reactivo como ha estado en los últimos días. Nada más, desearles que pasen una buena tarde y les espero a nivel de vídeo sobre las 10 menos cuarto para darle un repaso a cómo esté Wall Street. Muy buenas tardes.